porque esto es un futuro madre mía sacamos los libros de Fall visión de futuro los libros de Fall yo tengo que quemar el del año pasado lo tengo que quemar eso es de I A E E hostia hemos tenido los dos Iniciación a no sé qué empresarial ¿qué? ¿alguna vez has experimentado tener un libro que no sirviese para nada? porque eso es lo que ha sido el libro de Raúl de Fall y el mío más o menos el tuyo iba cabrón el mío estaba roto el mío era de ¿de cuánto era el tuyo? el de 2021 el mío de 2020 y era el bueno y el que tenía el prós era de 2023 iba bien el de 2020 pero no el de 2021 estaba todo cambiado yo no tenía nada igual que el libro del profesor no, cambian todo y el de Santi cambiaba las páginas el orden y ya pero el mío cambiaba todo era totalmente distinto y tu libro que le quité el plástico de milagro y el de inglés igual yo de Fall también uso el puto libro en mi vida o sea, me compré el libro ¿para qué? me lo compré no era ese hostia y como y estaba en PDF también cambiado pero como yo iba a informática lo podía usar ahí en PDF ¿para qué lo iba a comprar? pero me lo compré pues mira por tenerlo y al final lo sigo teniendo ahí no lo he usado ni un puto día no he ido al instituto en ni un día con un libro solo he ido con una libreta tampoco lo he usado pero sí con libro cero te comprendemos es que eso tienen que hacerlo en todos los lados loco poner PDFs y dejar de gastarnos dinero en libros de mierda que hay que ahorrar luego están aquí ecologistas están ecologistas diciendo fucking árbol está aquí Greta Thunberg pero una cosa eres tú de que estabas en informática y otra cosa somos nosotros que no tenemos ordenadores y sale más caro sacar ordenadores con el móvil no vas a llevar ordenador pero coño me refiero yo que sé como no hagamos clase con yo que sé un martillo de nylon con el móvil o con con el proyector que lo ponga el profesor a tomar por culo claro también eso también lo hacían lo ponían y ya está sacar fotocopias directamente te sale por un euro el PDF te sale con cero el libro cuánto vale cuánto valía 15 sí por ahí 15 y fotocopias de un tema entero me salió por un euro hostia había uno de mi clase que lo tenía todo el libro fotocopiado el bueno claro y sale más barato por qué tanto